¿Y ya estás en convivencia o no todavía? Sí, convivo. ¿Y? ¿Ya hace cuánto tiempo? Un año. ¿Te fuiste a vivir al toque? Al toque. ¿Viste? Como de las tuyas. Contame, ¿cómo es? No, o sea, ya sé que iré a vivir. Ya estoy, digo, cuatro meses y ya estamos pensando. Para mí es lo mejor que podés hacer. No sé si es por experiencia propia o no. O sea, es como... Hay que irse a vivir en ese momento donde tenés todas las ganas de vivir con el otro. O sea, como que... Como que está efervescente todo. Que está todo el día con la que viviste y, no sé, haces el amor para no decir otra cosa. Sí, claro. 500 veces por día y te despertás y lo mirás y lo amás y todo, no te importa que dejés todo tirado. Y no cuando estás hace cuatro años que ya lo querés, obviamente. Pero ya como ahí, no sé, para mí es en primer momento. Claro. Está todo, todo. Está todo efervescente, está todo ahí como... Sí, porque esa cosa tipo de que lo arruinás. Pero las cosas se arruinan por más que vivas, no vivas. O no sé, como todo en un momento pierde como ese, no sé, enamoramiento del principio. Por más que hagas lo que hagas para mí. Y está bien, ¿no? También empieza una etapa de más profundidad o de más intimidad. Exacto. Claro. Exacto. O sea, no le echaría la culpa como a la convivencia o no de eso. Música Música